¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos en Ibiza, llegamos ayer, hoy hemos salido a rodar un poquito, una pasada poder rodar aquí a 20 grados. Son las 6 de la tarde, ahora las 7 vamos a buscar dorsales, pero nuestro preparador, masajista, chef, hombre de la risa, señor José Lobato, para que no comamos barritas y geles todo el día, nos está preparando rice cakes de Oreo. Así que luego, si hay mucha petición, prepara a mi mujer que está aquí escuchando. Luego le escribe todo cómo es la receta y hacemos un post para hacer los rice cakes y lo petamos, así mañana os digo cómo están de buenos. Un toquecito de sal rollo Nourles, ¿eh? Pégale, pégale ahí, a ver. Lo mismo te sprintaba con K.Vendish, Grapelle y compañía, que te hace unos pastelitos, que te cuenta un chiste, ¿eh? Cositas. Una vuelta atrás, loco. Vamos a ir matando. ¿Qué dorsal, 89 ha dicho? O ¿cuál ha dicho? Sí, 89, ¿no? Ahí ve. A ver, a ver, 89. Mira que 89 está en la puerta. Vamos a perder hasta aquí, tío. Papá es papá. Nada, es normal. En el mundo de las bicis, es lo que toca. Bueno, estamos en la carpa de Gobi, que como sabéis, es sponsor oficial del Mallot de la Volta a Ibiza, pero no ha venido a buscar ropa. Cremas calentadoras. El producto nuevo que acaba de sacar Gobi, me han dicho que es la bomba, voy a probarlo aquí y os voy contando. Chavales, o sea, de mecánica yo soy nulo, pero él igual, así que aquí gracias a Raúl, doctor número uno, que nos va a tratar y nos va a cuidar todos estos días, nos va a hacer la bici. Mira, 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 mira las máquinas. La Canyon Lux espectacular de Jorge y mi Specialized Epic, la World Cup, aquí que la están mimando, dejando full flama, los cracks de Dr. Ebay. ¿Estamos ready para mañana? ¿Vieron o no? Uf, cositas, eh, ya le he quitado peso aquí, ya veo. Qué bonito, eh. Mira los chicos de Gemini. Poco se habla de la clase que lleva, o sea, ya Gobi, Gemini, ya, o sea, ya como me gane con la bici, ya. No solo es el mejor mecánico, sino que es el p*** jefe. El b***. ¡Doctorazo! Te estaba contando que la mecánica, o sea, imposible que sea mejor. Vas a traer las bicis aquí como... Bueno, intentamos no superarnos como tú, con la moto, cada año más. Telescópica para el andaluz, que decía que bajaba mal por la telescópica. Ahora bajará igual de mal, pero con telescópica. Dice que te va a durar la suspensión de atrás. ¿Qué te va a durar de atrás, bro? ¿Qué te va a durar de atrás? Es team 41. El 89 solo está en el Mayotte. Pero nada, con ganas de darlo gas y de dejarnos la piel ahí en la montaña. Se cena poco hoy. No, se cena, se cena a cargar. Poco, poco, poco. Llevo cargando dos días, no me falles en la última cena, tío. La última cena, la que yo marco. Como juego de la bestia. ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Al agua, patos! ¡Buenos! Yo con tonero. Ojo el team, eh. Ojo el team. Ganar, ganar no creo que ganemos. Pero imagen. Y para que la gente nos mira, no sé. Gracias Mariana y a todo el equipo de Govix sois unos cracks. Mira, pinceles. Por cierto, que ayer visteis que estamos haciendo pastelitos de arroz. Yo creo que al andaluz se le ha ido un poco de las manos. Lo vamos a llamar ladrillo de arroz. Increíble. Yo creo que aquí por lo menos hay 100 gramos de carbohidratos. Escúchame. Uf, 100 de pulso. Problemas, tío. ¿Cuánto? 100, aquí parado, tío. No, pero bien, me tengo muchas ganas. Sé que Aleix me va a saber llevar bien. Yo creo que soy el que tiene que decirle, ¿no? Un poco guiarle para al menos el primer día. Pero bueno, esperemos ir de menos a más y no reventar. Se presenta bien, contento. El Jorjito hemos hecho una preparación minuciosa. Un poquito nervioso porque nunca ha corrido. Tampoco la ha tocado en todo el año. Me echevarría a día de superación personal hoy. Que sabemos el respeto que le tiene, pero lo va a sacar. Lo va a sacar y de aquí a la cape. Recuérdale a nuestros followers que pasó la última vez que ocurrimos con una etapa reina. ¿Recuérdale? Mete una imagen aquí abajo. El único podio que he hecho en mi vida en mi. Mete la foto. Y yo también. Ni loco, ni loco me pilla a corte a mí. Ahí nada en la salida, ¿eh? Tendremos carreras ganadas entre nosotros. ¿Tres o tres? Bueno, kilómetro 173. Tres veces líder UCI. Podio en las tres grandes. Y mira, mira mi dedo. Mira. Mira cómo le he suelto. ¡El tío más grande de España! ¡Joaquín Rodríguez! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Venga, Alec! ¡Venga, Alec! ¡Hay que ganar un mundial! ¡Vamos, Alec! 52 kilómetros, nos quedan dos de subida y para abajo. Increíble como vamos. Una armada. ¡Vamos, Alec! Ha ido más rápido de lo que pensaba, sinceramente. Estoy fundido. Hemos hecho una etapa muy chula, muy buena. Al principio un pelín fuera de punto, pero luego ya hemos cogido el ritmo crucero, bajando súper bien. Me lo he pasado mejor de lo que he pensado, la verdad. Así que mañana van a doler mucho. ¿Cómo es el wish? ¿No es rápido o no? ¡Sí! Escucha, es V12. Se ha comido todo lo suyo, mis bidones, he parado a cogerle y quedaba aún una hora y no teníamos nada. Hermano, mañana salimos con mochila, bro, y la cargamos de comida. No, no. Pásalo al Red Bull y la arquitecta a principios. He parado en el último avituallamiento, que ya no teníamos nada. Me he adelantado un poco y digo, te pillo un Red Bull, unas galletas María de chocolate y tal. Se las ha comido ya en moto hasta meta. Es la primera carrera que hago. En que yo soy más fuerte que mi compañero, siempre ha sido al revés. No sé cómo iría y en cambio me lo he pasado, que te cagas. Yo he estado presionando todo el mes hasta ahora, pero al final me ha dicho, tío, venimos a pasarlo bien. Lo hemos hecho, lo hemos dado todo. Me he cuidado, he corrido. Yo pensé que iríamos más despacio. Mi hermano mayor. Yo pensé que iríamos más despacio. He sacado números que han sacado en mi vida. Bueno chavales, grandes. Muchas gracias. Vos vemos. meta que salga retirado pero están flamencos están bien donde están y mirando estamos vivos desde las primeras carreras que hago en mi vida en que petardado de comida yo soy no soy de comer mucho en carrera y es raro que me he comido yo la suya y como te han entrado las galletas que cogieron y luego las príncipes han sido la clave si mañana hay que ponerle hay que ponerle un poco más bueno y a ver si mañana no lo pagamos mañana etapa reina pero bueno hoy nos hemos entendido bien para ser nuestra primera de juntos y creo que si seguimos así daremos sorpresitas bueno aprovechando la excusa de que había que probar la la cooling creme de gobi aquí con mi súper george y mi súper lobo recuperando un poco a ver si se refrescan las patas que no veas ha sido un primer día muy top nos lo hemos pasado súper recordaba un poco menos técnica y menos dura la vuelta a ibiza pero no ves que primera tapita más de tres horas nada recuperar bien tranquilos y mañana etapa reina aún más dura pero que os haya gustado lo de hoy hoy no me he podido cargar a martinator mañana me lo cargo seguro está analizando vídeos está ya con su recovery viendo muros de no sé qué increíble está focus ahora el ha venido después del masaje se ha venido arriba y el claro como no ha hecho muchas cargas por etapas es el famoso los que habéis hecho cargas por etapas lo sabréis el famoso subidón post etapa pero después de este está el bajón por la mañana cuando se despierte y diga uy 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 estas patas de jenson así que mañana por la mañana veremos pero hoy todo muy bien hasta luego lucas buenos días good morning día 2 etapa etapa reina hoy en ibiza es pronto porque la salida está a 40 minutos de aquí son las 7 y media de la mañana arrancamos nos vamos hemos enseñado pancakes con un poquito de peanut butter de chocolate de proteína y plátano y nos vamos a la segunda salida mover las patitas y arrancar gas a son nervios tío segundo día no sé no sé cómo ayer lo de todo y también pero pero un poquito menos yo creo que la tapa reina con un gel y una chucha de agua no llevo yo 8 8 de cada pero no sé si no me lo he hecho de pulso como ayer pero eso es que recuperado me noto bien me noto buenas patas a ver si a la lacer pero que haga un poco de show al principio y luego coger mi ritmo y luego a recuperar la etapa reina hoy hace un día vamos a disfrutar la chocera y 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 no veas la etapa tú cuatro horitas varias caídas pero nada grave y nada dura 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 la verdad es que ha sido muy bonita un poco más rodadora que la de ayer pero claro mucho más desnivel cerca de los 3000 metros y nada le hemos disfrutado mucho el otro ha hecho otra vez hay de tripas corazón es un animal mi compi en los avituallamientos brutales me ha dado galletas geles lo hemos empezado bien las primeras tres horas mejor que ayer pero luego el pulso no lo subía de 160 loco iba tieso pero bueno le hemos sabido guardar un poquito que mañana que el último día no sé cómo hemos quedado pero con libia a la ley me han cuidado mucho encima tengo aquí a la jefa que tiene las ganas de tenerla en meta que flipa no tenía este olor de patas en mi vida pero vamos a por la etapa 3 Cuarto pancake que me tomo Y a ver, voy a por el quinto Hoy ya no he subido en puesta etapa Aparte hoy nos han jodido fuerte Porque nos han cambiado la hora Y la sensación del cuerpo es como si nos hubieran puesto A los 4 de la madrugada ahora mismo De noche, aire Me han dado las patas de Robert Me las han cambiado esta noche Así que nada, cargando un poco Y a que caliente Eso gira, y si no gira que se tome un gel de cafeína De salida Yo mínimo una hora y media tengo que calentar Hoy se sale Hoy tengo cara Estoy flamenco hoy Un andalón no puede decir que está en flamenco Pues siempre lo está Hoy estoy flamenco y va a haber cositas Va a haber cositas, si Estaba esperando el ataque ese tuyo Buongiorno Digo, digo, espérate Yo estoy de mecha corta Me han flipado hoy Me he levantado con el día tonto Y hoy se me van a enterar Estoy cansado Estoy cansado, pero bueno Luego, a la tarde me recupero Y nada, eh Balica Hoy vamos a perseguirle Ayer aguanté un minuto y medio Y a ver si he llevado tres minutos Eh, iba bien el cabrón, tío Hostia, ¿cómo va? Dale, dale, Balica Digo, espera, espera, espera Que está puro largo El plan va a ser intentar aguantar a los terceros Vamos uno a uno Aunque ellos crean que no Vamos uno a uno Y hoy nos la jugamos No sé si pueden buscar en la cámara Imágenes de la última parte de la etapa de ayer No vimos a puro Porque ya por delante No sé si atacó por delante De qué se ríe No lo entiendo, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te he subido en el balcón Ha sido un poco distinto para mí Pero primera carrera que no me cuidan Sino que cuido yo a la pareja Y ha sido muy divertido El tío se ha esforzado de la hostia Nos lo hemos pasado muy bien Esta carrera es increíble De organización, divertida El trazado, la gente, el ambiente Volveremos, volveremos Pero aprobado alto Bien, mucho mejor de lo que me esperaba Lleva un mes apretándome las tuercas Me he esforzado mucho Pero al final me ha cuidado muchísimo Ha sabido sacar lo mejor de mí Y estoy muy feliz Y nada, a seguir preparando Que el año que viene volveremos más fuertes Bueno, lo mejor de la carrera Lo digo siempre, pero una vez más La paciencia de mi mujer De aguantar a todo el 41 Team De aguantarnos a las 7 de la mañana Hacer arroz todo el día Niños para arriba, niños para abajo Un aplauso de todos mis followers A lo mejor del mundo Que si me hace más feliz, reviento Bueno chicos, se acabó La vuelta a Ibiza 2024 Ha sido una carrera muy chula Pero ha sido carrera encubierta Ha sido una semana de holidays De las que a mí me encantan Eso a mí me da vida Eso es lo que más feliz me hace del mundo El poder estar con mi familia A mis niños Con Robert, con Jorge Con el lobo Con Oli Purito David grabando todo Toda mi familia aquí Pasar unos días Correr en bici Divertirnos Ha sido fenomenal Y poder grabarlo Y que lo veáis Espero que os divierta Crear contenido Es muy chulo Ha sido una semana muy bonita Nos lo hemos pasado muy muy bien Espero que vosotros también Ahora mi mujer me ha dicho Olvídate de bici Quedan dos días de semana santa Lunes, martes Family Caminar Relax Ahora ella se ha ido a entrenar un poco al gym Y nosotros vamos a preparar aquí una barbacoa Que vienen todos a comer Y se acabó Vamos a firmar ahora Jorge y yo Este mayor tan bonito Que a la gente le ha flipado esta vuelta a Ibiza Queda mal que lo diga yo Pero yo creo que es de los diseños más bonitos Que hemos hecho Así que lo voy a firmar Y lo vamos a sortear en redes Ya que ha gustado tanto Y nos vemos en el próximo videoblog Más aventuras Adiós a todos Chao